Yo, Eugenio Derbez, gerente general de LOL, me encargaré de garantizar que el reclutamiento de personal sea... despiadado. Óigame. Eugenio, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Tony Alcázar de Miguel. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Mucho gusto. Soy la mamá de Paco de Miguel, vengo en su representación. Yo sé que esperabas a mi niño. Sí. Sí, sí, Paco de Miguel. ¿Tú lo conoces a mi niño y todo lo que ha hecho mi niño? No, no. ¿Cómo no puede ser que no conozcas lo que hace mi niño, Eugenio? ¿En qué mundo vives? Pues mira, te presento a Paco de Miguel. Este es mi niño. Él hace cuenta que interpreta y tiene muchas cosas en redes sociales. Súper famoso. No creo que no lo hayas visto, pero te lo perdono porque eres Eugenio Derbez y soy tu súper mega fan. Ok, ok, ok. Te quiero comentar que mi niño recién acabó la preparatoria. Le dieron un certificado que avala que tuvo promedio de excelencia. Deportes de asistencia, señor. Eso no es materia. No, no. Pero también te voy a decir esto para que lo cheques. Diez, sin ninguna inasistencia, todo el curso. Eso es un diploma. Para que lo cheques. Pero es que un diploma de preparatorio, de secundaria, no me sirve, señora. Mi niño es un chingón. Pero si quieres le hablo para que venga y para que lo conozcas mejor. Sí, sí, sería mejor a él más que a la mamá. Mi vida, mi vida, te está hablando Eugenio para que entres acá. Que está en el baño, entonces este... ¿Qué no puede...? No, ahorita bien. ¿Solo? Mi vida. Señorita Tere, ¿se acuerda del viaje que tengo? El boleto que compramos para Los Ángeles. Es que ya no voy a ir. Sí. ¿Sabe qué? Vamos a cancelarlo. No, 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 no. Eugenio, por favor, no. No, tú no. Te prometo, te prometo que voy a dejar de usar pelucas. No, tú no me canceles. Me refiero al boleto. Es un boleto para Los Ángeles. ¿Qué tal? Mucho gusto. Paco, ¿verdad? Sí, sí, Paco de Miguel, ¿cómo estás? Sí, mucho gusto. Tu mamá me trajo tus calificaciones de primaria y secundaria. Te pregunto, o sea, honestamente, ¿tú crees que para entrar a LOL esto es suficiente? No sé, pero... Tengo followers. ¿Tienes un especial de comedia? Tengo followers. ¿Acabaste alguna carrera? Tengo followers. ¿Has hecho alguna película en Hollywood? No, pero tengo followers. ¿Pues cuántos followers tienes, niño? Diez millones en todas mis redes sociales. A chingar. Señorita, tráigale, por favor, una copa a Don Francisco. No, ese es el de Sábado Gigante. ¿Qué quiere tomar? ¿Un whisky? ¿Un whisky? ¿Champagna no quiere? No, un whisky está bien, por favor, Eugenio. Una copa de whisky, por favor. Una botella. Botella de whisky, por favor. Gracias. Gracias. ¿Por qué crees que tu estilo de humor funcionaría dentro de la casa de LOL? Pues, mira, Eugenio, yo creo que yo soy una persona sumamente observadora. ¿Ah, sí? Que logra captar la esencia de las personas. No sé, puedo ser una tía, una maestra, una niña fresa o incluso una mamá preocupada por el bienestar de nuestros hijos. No, mira, Eugenio, te quiero comentar que me parece una falta de respeto tremenda que estés pidiendo un currículum. ¿A poco a tus hijitos les pides currículum de viaje con los derbez? ¿Les pediste currículum para entrar? No, son mis hijos, pues, de modo que... Los metes hasta en la sopa, no manches. Uy, o como en este programa, el programita este, que a mí no me da nada de risa ese programa. ¿Cómo se llama el clol? ¿Qué lol? ¿Qué lol? ¿Lol? ¿Lol? Que salía este enmascarado que, ¿cómo se llamaba? Y yo decía, este tipo no es simpático. ¿Cómo se llamaba? Luli, Luli, ¿cómo se llama el tipejo este que salía? Que es el enmascarado. Ándale. El escorpión. Tipo de lo más vulgarcito. Perdóname, es que soy una persona sumamente extrovertida. No, está bien, está bien. Me gusta tu intensidad, me gusta. Gracias. Te huelen las reglas. Vas a estar dentro de la casa durante seis horas continuas y en... Ey, ey, oye, ¿te estoy hablando? No, 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 sí, te estoy escuchando, es que tengo que contestar esto. Rapidísimo, rapidísimo. Ok, ok. Durante esas seis horas queda estrictamente prohibido reírse. Porque, oye, ¿me puedes poner atención, por favor? No, es que sí te estoy haciendo caso. Puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tengo 21. ¿Y tú cuántos tienes? Sigue, 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 sigue. Sigue, yo voy leyendo las cosas. No te puedes reír porque si te ríes, te vamos a tener que expulsar de la casa. Luego, si por cualquier motivo... ¡Carajo, ya deja el celular! ¡Por Dios! Perdón, tenía que contestar, perdóname. Tenía que contestar. Ya, déjalo ahí, ya. Hasta cuando va uno a cagar, estás en el teléfono. Si no participas... Si no participas de... Si después de 10 o 15 minutos... Perdón, perdón, es que tengo que contestar. Es urgente, es mi mamá. Está bien. Pero ponle en speaker para que vea que de verdad es tu mamá. En speaker. A ver. Bueno. ¿Sigues con ese tipo? ¿Con el derbe? ¿Qué pasa, mamá? Estoy aquí todavía. Sí, estoy aquí todavía en la entrevista. Yo no estoy pidiendo currículum para contratar a la gente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye. Órale, bye. Ya. Perdón. Eh... Agárrame esto tanto, por favor. ¿Era... ¿Era tu madre? Sí. Sí, sí era mi mamá. ¿Por qué no vas y checas a tu madre a ver si no le falta algo? No vayas a necesitar, no sé, algo urgente. Pero, ¿me llamas? Sí, sí, sí. Pero... Sí, tú ahorita ve y checa. Quedo a la espera de tu llamada. Mi whisky. ¡Qué madre! Órale. Mi whisky.